¿Se acerca el Día del Maestro? ¿Recuerdas a alguien con especial estima? Piénsalo mientras te decimos toda la información que pasa en tu ciudad. Hoy es miércoles mitad de semana. Bienvenido, llegaste a Rinconexión. Y arrancamos Rinconexión con el robo de aproximadamente 200 metros de cable que dejó sin alumbrado público un tramo de la calle Allende en San Francisco del Rincón. Desde hace al menos seis noches se había reportado oscuro y hoy personal de servicios públicos trabajaron en la reparación de las luminarias y ellos mismos nos explicaron un poco la situación. En varias ocasiones en esta calle nos han robado. Ahorita es la tercera vez que nos roban el cable. Ya lo estamos instalando porque tenemos mucho trabajo. Como ahorita en tiempo de lluvia las lámparas hacen corto y en las comunidades también. Yo lo más les pediría que donde hagan un ruido o algo en la calle, en los postes, que luego le llamen al 911. Y un hombre de 54 años de edad fue embestido por una motocicleta que conducía a un joven. Esto sucedió en el cruce de Aquiles Cerdán con Panamá en San Francisco del Rincón. El hombre fue trasladado al hospital por paramédicos de la Cruz Roja con lesiones en el rostro, brazo y cadera. Y el incendio en una vivienda movilizó a elementos de protección civil y de bomberos de San Francisco del Rincón hacia la calle Otoño de la colonia Purísima Concepción. Al parecer solo fue una habitación la consumida por el fuego y los habitantes pudieron salir sin lesiones. Un enjambre de abejas que afirmaron se trata de una especie particularmente agresiva se alojó bajo la tierra en un patio de una casa de la comunidad del Junco de San Francisco del Rincón. Los elementos de protección civil realizaron el protocolo para eliminar el riesgo. Además nos compartieron lo siguiente. Los enjambres de abeja, ya con los enjambres de abeja tenemos un cambio distinto en la mentalidad. Ya no los exterminamos, los estamos extrayendo con la ayuda de un apicultor y llevarlos ya sea con parelpa, su cosecha o se liberan en comunidades para que siga el proceso de polinización de las flores y las frutas. Los casos confirmados por COVID-19 en Guanajuato suman al día de hoy, miércoles 13 de mayo, ya 733 casos positivos y lamentablemente 67 defunciones. En la región del Rincón existen 13 casos confirmados y 3 en investigación en San Francisco del Rincón. Manuel Doblado presenta un caso confirmado y uno más en investigación. Las autoridades recomiendan por lo menos lavarnos las manos 30 veces al día. Vamos a quedarnos en casa. Y mientras atravesamos esta crisis que para muchos resulta se está extendiendo demasiado, hay quienes, como los comerciantes especialmente de comidas, que ya están haciendo algo para tratar de enfrentar esta crisis. Pues mira, yo tengo aproximadamente dos meses que abrí y el primer mes íbamos muy bien, pero con lo del COVID se han bajado mucho las ventas. Cuando empecé se vendieron de aproximadamente 30 a 40 tortas. Ahorita se están vendiendo 10, 5, 15, los fines de semana que eran muy buenos para mí. Estamos aguantando la renta, a veces tenemos que hablar con el de la renta, a ver si nos puede hacer un descuento. Las ventas se nos fueron abajo un 80%. Bajamos los precios en cuestión a algunos platillos. Hemos tratado de mantenerlos en otro. El menú lo variamos en cuestiones de guisados que no sean muy caros. Las cuestiones que hemos manejado ante la contingencia es el uso de tapabocas, el aseo de manos más constante, la implementación del gel antibacterial. Pues todos estamos desanimados, pero creo que no depende del gobierno en que nosotros podamos iniciar o emprender o mantener nuestro negocio. Depende de las ganas que cada quien le pongamos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues trabajando, que es lo que sabemos hacer. Pues bastante, nada más que yo me aferro a no cerrar por mi gente, porque pues tienen niños chiquitos, son madres solteras, una soltera, una viuda, y de dónde sacaría para sus familias, para darles de comer a sus niños. Pues ahora sí que ánimo, que Dios le aprieta, pero no ahorca. Esto ya va, siento que ya va de salida, y pues muchísima suerte, más que nada. Tienes algo que decir, que compartir, que denunciar, ahora es tu momento. Bienvenidos a La Cabina Ciudadana. Uno de nuestros seguidores reconoce el esfuerzo con objetividad para informar que tratamos de desarrollar en este medio. Agradecemos estas recomendaciones. Buscamos que toda información sea para beneficio de conocer la realidad. Otro de nuestros seguidores cuestiona el hecho de que algunas tiendas grandes como Electra y Coppel sigan laborando, mientras que comercios pequeños ya fueron cerrados. Y una más de nuestras seguidoras nos preguntó en dónde podía pedir informes acerca de unas motocicletas robadas y recuperadas. Te compartimos que puedes comunicarte a la Dirección de Seguridad Pública al 476-744-7849, tanto para hacer reportes como para verificar acerca de vehículos recuperados. Muchísimas gracias por sus inquietudes. Pues fuimos a fondo para conocer por qué siguen abiertos estos comercios y también qué acciones está tomando la autoridad como medidas preventivas en estos casos. En nuestra región, así como en todo el país, gran porcentaje de familias reciben envíos de dinero del extranjero para cubrir sus necesidades del día a día. Elementos de Protección Civil afirmaron que han intensificado las inspecciones en los comercios que cuentan con banco para la recepción de remesas. Aseguraron que acordaron con las tiendas mantener cerrados los departamentos no esenciales. En un conteo llevado a cabo, resultó que el 74% de las personas son de zona rural quienes acudieron por un envío de dinero. Asimismo, el 35% son originarias de otros municipios. Por otro lado, este es el avance en los trabajos de la instalación de alumbrado público en el libramiento sur de Purísima del Rincón. señalan que van adelantados y que se espera terminen esta obra en junio, una obra que costará más de 10 millones de pesos. Su fecha de terminación era para el primero de julio, pero con los trabajos que se están haciendo, pensamos que para la primera quincena de junio, esperamos estar concluida la obra. Llevamos físicamente un 60%, ya se colocaron todas las bases de los 212 postes y la etapa que viene ya nada más es la colocación de las lámparas, 40% de avance económico lleva la obra. Y en San Francisco del Rincón hoy se cerró parcialmente la circulación del boulevard Aquiles-Cerdán y Camino Viejo, esto debido a que se comenzó la rehabilitación de la glorieta del obelisco como parte de las obras de la calle Madero. Hoy miércoles se observó flujo vehicular en esta zona. Puedes usar estas vías alternas para evitar congestionamientos innecesarios si es que tienes la verdadera necesidad de salir de casa. La obra comprende lo que es la calle Madero, en el tramo de Morelos a Ignacio Allende, y de Ignacio Allende a lo que es el Aquiles-Cerdán, entroncar prácticamente con lo que es Camino Viejo. En esta obra traemos rehabilitación de unas partes de drenaje sanitario y la reestructuración y repavimentación de todo lo que es el arroyo vehicular. Las banquetas se amplían. Esto es para la cuestión de sustentabilidad, ahorita estamos con todo el tema de sustentabilidad, queremos obras sustentables, es decir, que los peatones sean en primer lugar la prioridad, en segundo lugar ciclistas y obviamente en tercer lugar ya la cuestión vehicular. Tenemos aparte mobiliario urbano, son bancas, botes, se va a rehabilitar lo que es también la glorieta, la glorieta del obelisco, se va a rehabilitar todo el pavimento, se va a ampliar un poco la glorieta, ya que los rayos no lo permiten, se va a ampliar un poquito más la glorieta y se va a enmarcar el obelisco con cuatro pilastras. Mediados, finales de julio, mediados, probablemente ya lo tengamos terminado todo lo que es eje central. Y este viernes se celebra, se conmemora un día muy especial, el Día del Maestro. Estos hombres y mujeres que sin lugar a dudas nos han acompañado a lo largo de nuestra vida y que no solamente nos dan enseñanzas, sino también lecciones de vida. Y aquí en la página del Lace Libre hemos publicado esta invitación para que te sientas libre de decirnos quién es ese maestro especial y por qué. Queremos reconocer y que este mensaje que tú envías hacia ellos se haga público y que se reconozca esta labor tan loable que hacen día con día para la niñez y juventud de nuestro país. El viernes, por supuesto, publicaremos los nombres y estos mensajes tan bonitos que tienes tú para ellos. Y recuerda seguir las transmisiones de Lace Libre, darle like a la página, compartir, ring conexión con tus amigos y familiares. Por supuesto, visitar el sitio de YouTube y la página enlace librebajeo.com en donde encontrarás más información. Hoy es miércoles, mitad de semana. Está bien informado. A descansar. Buenas noches. Nos vemos mañana. El evento de extorsión en algunas agencias de viaje y ya está en marcha un plan de emergencia en Purísima del Rincón. ¿Cómo estás enfrentando esta contingencia? Fueron entregadas despensas a adultos mayores en San Francisco del Rincón. Una jornada con varios detenidos por autoridades de seguridad. Además de todos... Bienvenidos a Rincón. 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 Gracias.